Tu cuerpo me enloquece, mi vida es como ti Dame un minuto más, no me hagas esperar Tu cuerpo me enloquece, mi vida es como ti Dame un minuto más, no make me wait no more, wait no more Dame un minuto másmodo máshoppera Dame un minuto más local Dame un minuto más 900 Dame un minuto más obede Del centro y remando, ajustando controles Pachan, mami, no te descontroles Sacuta el booty, me gustan así medias Pasito por putis Resuste extenso, fuerte Rápido, con asito Hoy sí que no hay break pa' comer Hoy la noche se hizo pastel Oye, bom, bom Me gusta que pa' muever, chiqui, bom, bom Oye, bom, bom Mami, cheque, boom, cheque, bat, bat, cheque, boom, boom Oye, bom, bom Me gusta que pa' muever, chiqui, bom, bom Oye, bom, bom Mami, cheque, boom, cheque, bat, bat, cheque, boom, boom La fiesta y boom La fiesta y boom La fiesta y boom Para, para, por favor ¿Quién más? Va a meterle el trance Cambiando el flow y también el compás Ya verás, de lo que soy capaz Va a decir que soy Batman, pero sin antifaz Y ahora suéltate, cheque cómo lo hago Sígueme a la barra pa' pagarte un trago Se dio tres, se le hizo un lago Quería esconder el conejo y me convertí en mago Me encanta cómo le queda el agua Si aún está con una amiga conduciendo un jaguar Le quiero dar, la vamos a poner a sudar Ra, ra Pa' el cuarto a brincar Una arriba, otra abajo, aquí te vamos a estar en seis Una pidiendo beso y la otra que la alce Por más que esa casa no me cae quitar el seis Dicen que quiere Tu cuerpo me enloquece No hay nadie como tú Dame un minuto más No me hagas esperar Tu cuerpo me enloquece No hay nadie como tú Dame un minuto más No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!